Me vayamos a preguntarte, hoy es un día bastante triste para el mundo del flamenco, con el fallecimiento de Enrique Morente. Me acabo de enterar. Como andaluza, como amante del flamenco, es como presidente, ¿no? Pues sí, hombre, sobre todo por Estrella y Javier, que son amigos míos. Pero no tienes escáfes, ¿no? Contéstanos un poquito, que no tenemos la oportunidad de ver. ¿Tú crees que tu madre se habrá pasado? A mí me parece fenomenal todas las preguntas, pero no es el día, estamos aquí para hablar de otro tema. ¿Cómo te encuentras tú, por lo menos? Dile ojo, ¿cómo te encuentras? Muy bien. ¿Pasarás las vacaciones con tu madre? Sí, claro. ¿Dónde están? Y se nos está pasando fenomenal en Jordania, ¿eh? Pues que disfrute, déjala. ¿Verdad? Eugenia, no sé qué tal llevas todas las personas que se relacionan contigo, que dicen que tienen nuevo novio, ahora se te relaciona con Espartaco. ¿Qué opinas de todos esos rumores? Me río de los rumores, Eugenia. ¿Tú crees que tú crees que tú me vas a casar en Petra? ¿Verdad a la casa de Petra? Pues mira, como la vais a ver en el aeropuerto, pues si me preguntáis. ¿Y si viene, qué pasa? ¿A ti cómo te sientas? Que no es el día de hablar de esto, hombre. Entonces has escuchado hoy en televisión las declaraciones de la mujer de Espartaco, de la que es mujer, de Patricia, que desde luego habla fenomenal de ti. Declaraciones de Patricia Rato, ha hablado muy bien de ti. Tenía que haber puesto al día antes de venir, me parece. ¿A ti qué te parece? Porque desde luego, como sea verdad, todos los novios que tienes, eres una rompecorazones, Eugenia. Mata a Harry, total. Oye, ¿cómo está tu corazón? Me la acabo con humor y ya está. Cuéntanos, ¿cómo está tu corazón? Pues feliz de estar solo, mira. El otro día hablabas de que tu hija era tu primer amor. No, no, no.